Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por paz ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños Los puedas lograr ¡Feliz Navidad! La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del Santo hogar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Noche buena En la paz del Santo hogar ¡Feliz Navidad! 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 Que ya vamos a mirar Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén 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 Voy camino de Belén